¿Cuál es la oportunidad de entrevistarte? Estamos con John García, portero del Español. Antes que nada agradecerte la oportunidad de entrevistarte. Van a cumplirse 40 días de la visita del Huesca al Stage Front Stadium. Desde ese momento han pasado muchas cosas, entre ellas 6 celebridades, 3 porterías a cero y sobre todo un sífín de elogios por parte de compañeros, de excompañeros, incluso del técnico. ¿Cómo has vivido todo esto en primera persona? Muy contento, evidentemente, pero yo siempre intento con mucha naturalidad. Al final es parte del fútbol, a veces juegas bien y tienes elogios, otras veces no tanto y hay que estar preparado para todo. Muy contento, me estoy sintiendo muy bien jugando y esperamos que pueda seguir así. Uno de estos elogios ha llegado por parte de alguien que te conoce muy bien, como Tommy Encono. Ha llegado a decir que, si no se tuve la cosa, que esperemos que no, te ve como internacional absoluto con España. Palabras mayores, supongo, Joan. Sí, palabras mayores, palabras mayores. Evidentemente, muy agradecido por las palabras de Tommy. Él sabe que le tengo mucho aprecio, pero bueno, no es mi objetivo a corto plazo, sino que quiero seguir paso a paso lo que toque. Y evidentemente, si más adelante se puede dar, pues bienvenido sea, pero ahora mismo no pienso en eso. Al menos la parte de conocer al seleccionador ya la tendrías. Coincidiste con Luis de la Fuente en la Sub-21. ¿Qué tal tu experiencia con el actual seleccionador de español? Bien, muy bien. La verdad que siempre que he ido a la selección, todos los entrados que he tenido, pues está muy bien. Y con Luis, pues igual. Bueno, ahora está en absoluta. Me alegro mucho por él y espero que le vaya bien. Y en un futuro, quién sabe. Al que también conoces a Santi Denia, coincidiste con él en la Sub-19, actualmente seleccionado a la Sub-21. Lo que sí que podría estar un poquito más cerca son esos Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina y que, si no me equivoco, por edad podrías disputar. Sí, sí. Por edad puedo ir. Ya lo he dicho muchas veces, sería un sueño para mí poder ir a unos Juegos Olímpicos. Al final, desde que eres pequeño, pues los estás viendo en la tele y la verdad que me haría mucha ilusión. Ahora yo creo que al final, si estás participando con tu equipo, pues puede haber un poco más de posibilidades de ir. Y si me convocan, pues muy contento y aprovecharlo. Entiendo que todo este cambio, para ti, no sé si decir que no está siendo fácil, pero ¿cómo lo estás gestionando mentalmente? Entiendo que no es fácil pasar de no participar a de golpe verte en el foco de tanto los medios como compañeros, etc. ¿Cómo lo estás llevando mentalmente? Bueno, igual, como te he dicho antes, intento tomármelo con naturalidad. Sigo haciendo lo mismo durante la semana que participe o no participe el fin de semana. Y yo creo que así es mucho mejor. Al final no hay que cambiar muchas cosas. Tienes que seguir trabajando igual. Yo trabajaba fuerte cuando no estaba participando. Y ahora que tengo la suerte de participar un poco más, pues sigo igual. Y yo creo que es el camino. Justo por esa época, estos tres años pasados en los que has estado un poquito más a la sombra, ¿cómo mantienes la motivación en esos momentos? Bueno, hay momentos de todo. Hay momentos que a lo mejor sí que es un poco más complicado mantener la motivación. Pero al final es lo que hay, sobre todo los porteros. O juegas o no juegas durante el partido. Y lo más importante es eso. Mantener el día a día a tope, la concentración a tope, porque en cualquier momento te puede tocar. De una semana a otra puedes estar jugando y tienes que estar preparado para hacerlo. Sobre todo, yo voy igual a enero del año pasado. Empecé jugando Lecomte. Luego llega Álvaro. Llega enero. Parece que ninguno de los dos termina de arrancar. Entonces fichan a Pacheco. No sé si en algún momento te planteaste salir ni que fuera cedido. Sí, evidentemente. Cuando no estás jugando en un sitio, lo que quieres es jugar y se valoran todas las opciones. Al final, pues hablándolo con el club también, con mi entorno, pues se decide una cosa. En ese momento se decidió que me tenía que quedar por si podía tener alguna oportunidad. Al final no se dio, pero bueno, al final son decisiones que se toman y no hay que arrepentirse y no me arrepiento para nada. Al final, aunque no jugara la temporada pasada, seguí aprendiendo mucho y yo creo que ese fruto también se puede ver ahora cuando estoy jugando. Porque ya por cerrar el capítulo de la temporada pasada, al menos desde fuera, da la sentencia de que fue una temporada muy anómala en la portería. Llega Lecomte, que venía del Atlético. Ahora está jugando muy bien en Francia. Álvaro este año está brillando en Huesca. ¿Cómo lo viviste desde dentro? Sí, sí que es verdad que al final uno en un equipo está acostumbrado a que haya un poco de regularidad en la portería de un portero titular. No se dio así la temporada pasada. No hubo una continuidad en ninguno. Y eso al final, sobre todo en un portero, yo creo que es importante tener la continuidad y la confianza. No fue así. Yo creo que ninguno de los porteros pudo estar a su mejor nivel. Se está viendo ahora en sus equipos que están rindiendo un gran nivel. Pero bueno, al final son temporadas. Hay temporadas mejores, temporadas peores. Pero bueno, desde dentro se vivía un poco así. Intentar sacar el mejor nivel no se estaba dando. Pero por lo que te digo, al final un portero necesita mucha continuidad, mucha confianza y no pudo ser. Pero bueno, al final son temporadas. Al que ahora mismo le está tocando vivir la otra cara de la moneda es a Pacheco. ¿Cómo le ves? ¿Cómo es vuestra relación al día a día? Bien. Al final él tuvo una lesión en el tobillo. Lo que me permitió a mí participar. Pero bueno, al final Fernando es un gran portero y un gran profesional. Y nuestra relación evidentemente no ha cambiado. Era buena cuando jugaba él. Sigue siendo igual de buena ahora que estoy jugando yo. Así que en ese sentido no ha cambiado nada. Hablas de esa lesión suya por la que entras. Pero hay un partido que para mí es clave, que es el de Tenerife. Es el segundo partido con Manolo Almando. Es el primer partido que Fernando vuelve a la convocatoria. No sé si ese día tienes un poquito el miedo de, ostras, voy a perder la titularidad. No sé si Manolo te dice algo antes del partido. No, al final yo me lo tomé como una semana más. Entrenar duro para ganarse el sitio el fin de semana. Tuve la suerte de que pude jugar yo. Y eso será cada semana. Al final yo ahora tampoco pienso que vaya a jugar todos los partidos ni mucho menos. Sino que estamos los dos porteros bien. Y habrá que ganárselo durante la semana. Y que el fin de semana el entrador sea el que tenga los problemas para decidir quién juega. Hablando de Manolo, cuando acaba el partido contra el Albacete después de ese triunfo sufrido. ¿Lo vimos abrazarte en el campo? ¿Qué te dice en esos momentos? Bueno, esos momentos son momentos de mucha pasión, de mucho sentimiento. Tampoco sé muy bien lo que me dijo. Pero bueno, me felicitó por el partido. Al final también es una persona muy pasional, que lo vive mucho y eso también nos lo transmite. Y en esos momentos se transmite también. Y la verdad que sí que estuvo muy bien. Más allá de los resultados que de momento con Manolo parece que están funcionando, ¿qué ha cambiado desde su llegada? Bueno, a nivel de fútbol, pues a lo mejor sí que estamos tomando un poco más de riesgos con el balón desde atrás. Sobre todo desde la salida del portero también. Y un poco lo que más ha cambiado creo que es eso. Al final la intensidad que intenta transmitir es la misma. Defensivamente yo creo que estamos muy bien. Al final estos partidos que estoy participando de con Manolo casi no nos crean ocasiones. Y entonces yo creo que un poco la diferencia es esa. Un poco más de... Nos tomamos un poco más de riesgos en salida de balón desde atrás. Más allá del tema de la salida de balón, ¿qué os pide en particular los porteros también en cuanto a lectura de juego, etcétera? Bueno, sobre todo eso ofensivamente con balón que ayudemos al equipo. Al final somos un jugador más que puede participar para esa salida y que a partir de ahí pues llegue en mejores condiciones el balón a la parte de arriba que al final es donde hay que hacer daño de verdad. Y un poco eso también ayudar a balón al espacio que puedan lanzar los rivales porque presionamos bastante arriba yo creo dejando espacios y en eso tenemos que estar atentos. Y sobre todo en eso te diría. ¿También tú ahí notas esta salida con tres centrales ahora cuando jugáis con dos? Sí, al final cada salida es un mundo. Algunas como portero tienes que tener más protagonismo y otras no. Pero bueno, cada partido se plantea de una manera diferente. Al final no tenemos una salida de balón concretada sino que depende del rival pues podemos variar un poco. La imagen un poquito que ha quedado de ti en estos últimos días o semanas es esa imagen tuya achicando a matos en Burgos. Es una parada poco habitual digamos una manera de salir poco habitual pero que revisando vídeos he visto el de tu debut en Solares tienes una muy similar. No sé si nos puedes explicar un poquito esta manera de salir achicando como con los brazos están en alto. Sí, bueno, ya me acuerdo de la de Solares también que es un balón que queda por ahí muerto. Exacto. Al final eso lo utilizo cuando voy un poco forzado o veo que no voy a llegar a tiempo para reducir bien de pie. Entonces intento ganar ese espacio, tapar todo lo que pueda para que me dé el balón. Al final eso ya es que me dé o no. Por suerte las dos veces me dio el balón a mí y es algo que lo tengo metido dentro ya. No pienso en hacerlo sino que me sale solo y de momento pues me ha salido bien. ¿Es más complicada la de Burgos o la que le sacas a Manu Buster el domingo? Yo creo que es más complicada la de Manu contra Albacete. Al final es un tiro mucho más centrado que tiene los dos lados abiertos para pegar. Le pasa por debajo de las piernas a Víctor. Le pega muy bien. Sí, le pega muy fuerte al final. Llego ahí con la mano abajo pero sí que yo creo que es más difícil que la de Burgos. También en poco tiempo vimos a la afición en este caso celebrar esa parada prácticamente como un gol. Te has convertido en uno de los favoritos de los aficionados. ¿Qué les decimos a estos perigos que pueden empezar ya a estar preocupados por Joan? No, yo desde siempre he sentido ese cariño de la afición y la verdad que muy contento que la afición esté conmigo y que por esa parte evidentemente no se preocupen. Yo estoy muy bien aquí y sobre todo les pediría que estén tranquilos y que nos animen hasta el final que va a ser muy largo. Has dicho en más de una ocasión que tu sueño es el de jugar en primera división con el español. Un sueño que estaría un poquito más cerca de conseguir un resultado positivo en Leganés. ¿Sensaciones para ese duelo por todo lo alto? Sí, está claro. Evidentemente vamos al campo del líder, por lo tanto sabemos que es un partido pues contra un rival directísimo. Será muy importante de cara a poder conseguir el objetivo, pero bueno, evidentemente vamos a por la victoria. Pero evidentemente ganemos o no, allí sabemos que queda un largo camino. Evidentemente si ganamos pues estaremos mucho más cerca, pero sabemos que será largo y tenemos la mentalidad de eso. Entiendo que no firmamos el empate. No, no, nunca, nunca firmamos el empate, al menos yo, yo creo que todo el equipo nadie firma el empate. Evidentemente después del partido se da como se da, van a haber situaciones que cambien un poco eso, pero no, evidentemente desde el principio vamos a ir a ganar. ¿Habrán jugadores que sobre todo con las bajas de aguado y de puado tendrán que dar un pasito adelante el viernes? Sí, bueno, yo creo que en este sentido la plantilla no hay problema, todos han ido participando, yo creo que todos están con el ritmo de competición que se necesita y por eso yo creo que no hay problemas. Tenemos jugadores de sobra para cubrir las bajas que vengan y seguro que el que juegue lo hará perfecto. Ya por ir acabando, hay unos sí que igual tenemos de acuerdo en que termina de ser más relevante que es Martin Brightwhite, son 18 goles ya esta temporada, ¿qué significa tener a un jugador de este calibre en segunda división? Hombre, evidentemente mucho, al final 18 goles no los mete todo el mundo en segunda división y evidentemente es muy importante que esté para nosotros, al final es el jugador que nos está dando ese puntito de gol y si está con nosotros y puede participar al máximo nivel, pues mucho mejor. Y ya por último, Joan, ¿una promesa en caso de ascenso? Bueno, no me gustan mucho a mí esas promesas porque después me arrepiento, pero bueno, que sé, lo típico, a lo mejor teñirme el pelo o algo así, yo lo dejaría por ahí, sí. ¿De blanquiazul? Bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.